El fútbol es sin lugar a dudas el rey entre todos los deportes, en un mercado en constante aumento y con más de 3.500 millones de aficionados a lo largo del mundo. Sin ir muy lejos, la última final de la Copa Mundial en Qatar superó en un 35% las cifras de audiencia que tuvo la versión 2018 en Rusia. Posicionada como la doceava economía mundial por los 700.000 millones de dólares que mueve al año, dentro del mercado del fútbol existe un único ente encargado de normar y regular el destino y los dineros del fútbol, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, más conocida como la FIFA, encargada además de aplicar su propia justicia en este deporte. La FIFA es una organización sin fines de lucro que busca gobernar el fútbol mundial. Fue fundada en 1904 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Zürich, de acuerdo con los artículos 60 y siguientes del Código Civil Suizo. Pese a ser una institución privada, su justicia federativa en algunas ocasiones colisiona con los sistemas judiciales de los países miembros. Una llamada desde Suiza puede cambiar el rumbo incluso del ordenado por fallos de tribunales de justicia ordinarios. Para entender el impacto que tiene esta organización, es necesario comprender la estructura que rige al fútbol. Romina Fernández, exgerente de licencias de clubes en la Federación Peruana de Fútbol y máster en Derecho Deportivo por la Universidad de Lérida, explica cómo opera la estructura de este organismo. En el caso de la FIFA, la ventaja que tiene este modelo, que es un modelo federativo que funciona como una especie de pirámide, en que existe un ente rector que dicta ciertas normas que se permean hacia abajo a sus asociados, que en este caso son FIFA, abajo están las confederaciones, luego de las confederaciones cada una de las federaciones nacionales y de ahí hacia abajo hacia los clubes. Entonces, ese sistema se compone por esta estructura. Es innegable que el trabajo de FIFA ha ayudado al crecimiento de este deporte mediante la unificación de criterios y la estandarización de normativas para su funcionamiento a nivel mundial. Pero, ¿hasta dónde puede llegar su jurisprudencia? Según sus reglamentos, la FIFA prohíbe la recurrencia a tribunales ordinarios y exige la resolución para casi todos los conflictos entre asociados dentro de sus propias cámaras. En el artículo 59, numeral 2 de sus estatutos, la organización establece. Queda prohibida la vía del recurso ante los tribunales ordinarios a menos que se especifique en la reglamentación de la FIFA. Queda excluida igualmente la vía ordinaria en el caso de medidas cautelares de toda índole. Conmebol, instancia que reúne a todas las federaciones latinoamericanas de fútbol, también establece en el artículo 12, inciso G de sus estatutos que, acudir a los tribunales ordinarios de justicia, excepto en los casos expresamente previstos en los códigos y demás normativas de Conmebol y FIFA, constituye un comportamiento imputable e infracción sancionable a los principios de conducta. Artículos como estos se repiten en las orgánicas de todas las federaciones y confederaciones. Según las normas, las sanciones para quienes falten a estas reglas pueden ir desde multas económicas para los jugadores hasta la desafiliación completa de la federación y la prohibición de participar en los torneos y competencias FIFA. Entonces, de acuerdo a lo que ordena este órgano federativo sin fines de lucro, ¿en qué casos sí se podría recurrir a la justicia ordinaria? Luis Fernández es miembro del Tribunal de Arbitraje Deportivo, institución creada por el Comité Olímpico que media en los conflictos internacionales. Fernández nos explica en qué casos predomina la justicia regular por sobre las instancias que permite la FIFA. La directriz de parte, eso sí, de FIFA y que lo repiten todas las federaciones es, los casos deportivos se resuelven en la vía deportiva, calvo los laborales de los jugadores. De resto, la regla general es, si es deportivo, tiene que resolverse en la vía deportiva. Aunque la prohibición de recurrir a tribunales ordinarios aplica para todas las federaciones, la jurisprudencia e instancias locales también afectan en la forma y las posibilidades para la resolución de los conflictos. En el papel, las prohibiciones y normativas de la FIFA se ven supeditadas a la constitucionalidad y las leyes de cada país. Romina Fernández nos explica en qué temas está permitido la intervención de esta asociación. Los límites son los que te entrega tu jurisdicción o el ordenamiento local vigente. En ese sentido hay temas que son de orden público que jamás vas a poder someterlo, por ejemplo, a arbitraje. Temas laborales, en general, que ha radicado la jurisdicción en las legislaciones nacionales. Entonces, va a depender de la materia de que se trate. Hay materias que están prohibidas por la ley que nos pueden ser sometidas a este tipo de manera de solucionar, de solución alternativa de conflictos. Entonces, en definitiva, quien te da ese lineamiento es efectivamente la legislación local. La justicia federativa nunca puede prevalecer por sobre la justicia ordinaria, salvo que existan acuerdos en la orgánica federativa nacional que fijen la resolución de ciertos conflictos en determinadas cámaras. Ricardo Frega es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Derecho del Deporte. Desde el caso argentino, Frega nos cuenta cómo es que las regulaciones internas han colisionado con la normativa FIFA, primando finalmente la justicia ordinaria. Una ley de derecho de formación, que es la única que existe en el mundo como ley, entonces los clubes en general, que son los demandados, los grandes, dicen no, 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 ya hay un tribunal federativo que resuelve estas cuestiones, por lo tanto la justicia ordinaria es incompetente. Bueno, la justicia ya se cansó, los machacó, diciendo que nadie puede limitar el derecho constitucional al acceso a la justicia. Y por supuesto que la justicia ordinaria está por encima de cualquier justicia federativa. Quien es el reclamante también es una ponderable a la hora de aplicar sanciones. Para la FIFA no es lo mismo que Alemania cuestione el nuevo reglamento para agentes y se rehúse a aplicarlo, como que Chile lleve temas contractuales ante instancias locales como el Tribunal de Libre Competencia de ese país. Frega es crítico de esta situación y nos da un ejemplo de cómo hay diferencias en las actuaciones de la FIFA, dependiendo de qué federación es la que entra en conflicto con sus reglamentos. Estados Unidos durante muchos años lo eximieron de pagar el mecanismo de solidaridad, los derechos de formación, porque según ellos había una sentencia de un juez de Nueva York que decía que iba contra defensa de la competencia. Y la FIFA, en otro caso, hubiera desafiliado inmediatamente a esa federación. No, mira, si no puedo aplicar mi reglamento ahí, te desafilio. ¿Para qué? Para ejercer presión y que el Estado o la justicia de ese país digan, nos quedamos sin fútbol, cambiemos. Ahora, con otros países no se arriesgan a hacer esa estúpida. Las presiones de la FIFA son un tema recurrente en Latinoamérica, pero no así en Europa. Si las directrices y principios que rigen tanto a UEFA como a Conmebol son los mismos, entonces, ¿por qué se actúa de manera distinta en uno y otro continente? Para Hernán González, máster en Derecho del Fútbol y exdirector de Fútbol Joven de la Federación Chilena, la responsabilidad no recae principalmente en la FIFA, sino que existen factores relacionados con la idiosincrasia latinoamericana. Yo creo que es la más de la cultura latinoamericana. El llamado telefónico a, mándate la carta y amenaza que esto va a vender. No, en Estados Unidos a la gente diciendo, oye, llámate para acá para suspender. No le importa, pueden agarrar un preso a los tipos como si nada. En España no tienen problema en enfrentarse los tribunales con FIFA. La FIFA ha demostrado su peso en diferentes casos dentro de nuestro subcontinente. El año 2005, FIFA se vio la obligación de intervenir en el proceso de elección dentro de la Federación de Fútbol de Venezuela. En dicha ocasión, la lista derrotada de las elecciones de la directiva federativa impugnó el proceso ante el Tribunal Electoral Venezolano, contraviniendo así la normativa FIFA y forzando una actuación por parte de esta. La FIFA envió un fax amenazando con la desafiliación de la Federación Venezolana en caso de seguir adelante con este requerimiento. Frente a esta alerta, los recurrentes quisieron desistir de la acción en tribunales ordinarios, pero se encontraron con una negativa por parte de la justicia. El problema escaló hasta el Tribunal Supremo de ese país. Luis Fernández nos cuenta cuál fue la decisión inédita del máximo organismo judicial de Venezuela, lo que evitó la desafiliación de su federación. Pero entonces fíjate el poder que tiene la decisión privada, que la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dice, no, mira, aquí sí tenemos que aceptar ese desistimiento porque, y lo dice, la vinotinto es muy importante para el pueblo venezolano y nosotros tenemos que sopesar los derechos y en este caso, ante la posibilidad de que FIFA no sancione, hay que aceptar el desistimiento y se acabó el caso. Aún cuando pareciera que FIFA actúa con mayor dureza en nuestro subcontinente, existen casos que han replanteado el choque entre la justicia ordinaria y la justicia deportiva en Sudamérica. Los especialistas consultados reconocieron que el caso que enfrentó a Deportes Valdivia contra la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile sentó un precedente para los límites en la injerencia que posee la FIFA. El año 2016, Deportes Valdivia logró un ascenso histórico al retornar a la segunda división del fútbol chileno, viéndose la obligación de pagar una alta cifra por concepto de cuota de incorporación. Para desgracia del Club del Torreón, el 2021 fue el año del descenso, lo que, por reglamento, implicaba que la ANFP debía restituir la cuota pagada en 2016. Sin embargo, el Consejo de Presidentes de la ANFP se negó al reembolso de la cuota, lo que llevó a que el club recurriera a la justicia ordinaria. Esto activó las alarmas de la FIFA, quienes amenazaron con la desafilación de la Federación chilena por infringir el artículo 59 de sus estatutos. Finalmente, el 12 de febrero de 2022, la Corte Suprema de Chile estableció la obligación de reembolsar los dineros al Club Deportes Valdivia y, pese a las amenazas previas, la FIFA respetó el fallo sin sanción alguna. Hernán González nos cuenta una de las particularidades de este caso, que permitió la actuación de la justicia ordinaria sin castigos deportivos. El caso Valdivia lo empieza un hincha, que eso es lo curioso. En el fondo, la prohibición es que la gente propia del fútbol vaya a los tribunales ordinarios para resolver cosas del fútbol. Entonces, ¿qué pasa si yo, hincha de un equipo fanático, voy y presento un recurso de protección, como partió el caso Valdivia, partió con un recurso de protección, y presento el recurso de protección por esta situación. Y después el club se gana y se dice, a rigor, él no falta una justicia. Y ahí hay una forma eventual de sacar cepillos. Aunque el poder de la FIFA y sus amenazas se ve amplificado por los medios, la realidad muestra que sus alcances son más acotados de lo que pareciera y que no estamos frente a instancias judiciales supranacionales que vayan en contra del Estado de Derecho. Los especialistas coinciden en que una mejor organización a nivel continental podría ayudar a mejorar la relación entre justicia deportiva y justicia ordinaria. Para Idealex.press, Matías Azúcar Estrada.